¿Qué está haciendo ahorita? En las cuatro de la mañana llegó a montar el carrito con los niños. ¡Gracias! Las luces del norte Es como decir si Dios existe o no, Dios existe porque representa todo lo bueno. Entonces Dios existe, el primero enero sí es un día especial. Y es por eso voy a estrenar ropita, que lindo. Para empezar con todas las lealdas. La historia de la madre que mató el tato por consecuencia de sus malos decisiones. Es un primo de mi mamá. Hoy en día es un señor de 60 años. Pero resulta que cuando la madre tenía como 16 años, la madre vivía aquí en Ramos, el derecho. De una familia como Agua. Este, ese señor, el tata, era, hasta donde entiendo, era piloto, de hecho, man. Este, y... Y la mamá, madre. La mamá de esa madre es una tía de mi abuelo, de mi mamá, que hace poco murió, madre. Yo la quería mucho porque fue una mamá para mi abuelo mucho tiempo. Y yo le decía abuela Seidy, de hecho. Entonces abuela Seidy ocupaba un lugar especial en mi corazón. Murió hace poco ya de vejez, madre. Y tuve una vida encantadora, a pesar de que por culpa del hijo se murió el esposo. Este... La verdad es que este fulano, madre, cuando estaba joven, hace 17 años, madre, dejó embarazada a una muchacha, póngale, de 15. O sea, un mamá de 17, una mamá de 15, ¿todo bien, madre? No, todo bien. Pero, ¿qué pasó? Que el madre dejó embarazada a una muchacha de 15 años, China. De papá, o sea, la madre no se llamaba al revés, que se llamaba Chang Yong Yang. ¿Me entiendes? El madre, los tatas y las hermanas, y nadie sabe, y el madre piensa que nadie sabe que el madre es el papá del chiquito que está llevando Chang Yong Yang. Pero, dije, el madre puede pasar desapercibido. El madre puede hacerse loco con un embarazo, pero ¿sabe quién no se puede hacer loco con un embarazo, madre? Chang Yong Yang, porque a Chang Yong Yang se le va viendo la panza, madre. Y Chang Yong Yang tiene papás muy distritos de China, madre. Y Chang Yong Yang no tenía por qué estar saliendo con muchachos de Costa Rica, porque ella solo podía salir con muchachos de China, madre. Entonces, resulta que a Chang Yong Yang se le va viendo pancilla, madre. Y resulta ser, madre, que como hasta la fecha, usted no se mete con un chino, madre. Yo el mejor consejo que puedo, yo mi consejo que saco de esta historia, madre, y lo más relevante es que, madre, you don't mess with the Chinese, ¿no? Los mades no tienen espíritu, madre. Yo siento que los mades, en serio, son la obra cumbre del comunismo. Usted consiguió un mades sin espíritu. Y eso es, madre, ese es el sueño de Stalin, ¿me entiendes, madre? Esos son los chinos. Por lo tanto, no tienen espíritu. Y por lo tanto, cuando usted piensa que ganaste, mata a cualquiera, madre. Los chinos matan a cualquiera, madre. Los chinos matan a cualquiera. Y así fue, porque todo resulta ser que el papá de Chang Yong Yang, madre, era un chino de los que no había que meterse, madre. Era un chino que tenía compas, madre. Era un chino que, madre, que era respetado en la comunidad china de Costa Rica, madre. Bueno, no la verdad es que Kim Pauyó, el papá de... Ya se me envió el nombre de la chamaca, madre. Resulta ser que ese hijo de puta llegó un día, le tocó la puerta... Tocó la puerta de la casa de mi tío, ¿no? Y resulta ser, madre, que si algo sabía todos los allegados a esa familia, a la familia de mi tío, era... Que es mi tío Jorge Mario, que de hecho me dispusieron Mario por ese madre, porque el madre es así con mi mamá. Resulta ser que mi tío Jorge Mario, madre. Si algo le sabe decir a todo el mundo, que es la viva imagen de mi tío Pancho. Si usted le pregunta a mi mamá por Jorge Mario, le va a decir, madre, sí, Jorge Mario es mi primo. Y es increíble, que es igualito a mi tío Pancho. Entonces, cuando Kim Pauyó llegó y tocó la puerta de la choza de mi tío Jorge Mario, abrió mi tío Pancho, no. Mi tío abuelo Pancho. Y mi tío abuelo Pancho, y Jorge Mario, que era el hijo, era que había dicho. Además, Kim Pauyó le habían dicho que ahí vivía el madre. Pero tampoco es que le han dado fotos, tampoco pagó detectives. El madre simplemente sabía que ahí le sacó la confesión a la chiquita, madre. Pero llegó, tocó la puerta y le abrió mi tío Pancho. Y le disparó una sala a la otra señora. No a Jorge Mario, al papá. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo le dije, es una historia de un hijo que mata al papá, madre. Porque entonces, esto, eso sucedió por las decisiones que tomó Jorge Mario, madre. De dejar embarazada a una chiquita, madre. El madre jamás, yo el madre lo eximo, y mi mamá lo eximió también, madre. Y el madre, cuando dejó embarazada a esa chinita, que probablemente estaba muy rico y le gustaba un montón. Resultó ser que el madre, lo menos que se imaginó, es que el tata de esa chinita iba a llegar a matarle al tata, madre. ¿Me entiendes? Eso no fue lo que estaba pensando Jorge Mario. Jorge Mario estaba asustado de que había dejado a una muchacha embarazada. No estaba asustado de que la iban a llegar a matar, madre. Y jamás con eso que le iban a matar al tata. Y eso fue lo que pasó. Pero la historia no termina ahí, madre. Porque entonces, resulta que en ese momento, obviamente, se destapa el tata mal. Y la mamá y las hermanas de José Mario se dan cuenta por qué ese chino llegó a matarle a esa papá en la sala un domingo mientras desayunaba, madre. Entonces, el madre cayó muerto en la sala. El chino salió corriendo, madre. Y se levantó Jorge Mario, la mamá y las dos hermanas de la mesa donde estaban comiendo a ir a ver el papá muerto en la sala, madre. Y resultó ser que las hermanas y la mamá le dijeron a Jorge Mario, jale de aquí y no lo queremos volver a ver nunca más en nuestra vida. Porque ya la historia no terminaba ahí, madre. Entonces, resulta ser, Luis, que 40 años después, y eso es un número correcto, madre, 40 años después de esos eventos, madre, ni las hermanas, ni la mamá que ya murió le volvieron a hablar a Jorge Mario. Esa señora se murió y Jorge Mario no fue al funeral y no era bienvenido. Así se lo pone. ¡Gracias!